El gobierno de todos. Observar y dar cumplimiento con el toque de queda. En ese sentido, nuestra ciudadanía, la población de la provincia de El Carchi, asume con total responsabilidad y entrega el estar en sus casas. El mensaje es contundente, es claro. Se hace mucho caso al compromiso que tiene nuestro presidente de la República, nuestro señor vicepresidente, un agradecimiento nuevamente a toda la ciudadanía. La recolección de basura, nuestra principal entrega del combustible, lo que es gas, gas licuado de petróleo, gasolina y sobre todo el agua, la energía, telecomunicaciones, está funcionando y fluyendo de la mayor forma posible. Un albergue para que las personas que se encuentran en el puente puedan justamente tener una cobertura dentro de este proceso. Colombia ha cerrado completamente la frontera e inclusive hacia sus propios colombianos. Nosotros dentro de las competencias que tienen las ONGs, se ha podido vincular. El día de hoy se están trasladando 45 familias que se encuentran en el puente de Rumichaca justamente a hoteles designados para que se puedan, bueno, residencias y hoteles que se encuentran aquí en la provincia, en la ciudad de Turcán sobre todo. Y en ese sentido poder justamente cubrir esta interrogante. La gran mayoría de nuestra población ha cogido el mensaje, por no decirle un 70%, pero necesitamos un poco más. Ese 30% que obviamente pues apoye a estas tareas que nos va a hacer bien a toda la población. Están activados nueve puntos denominados como checkpoints. En esos nueve puntos nosotros tenemos personal policial, personal de fuerzas armadas, tenemos a representantes de bomberos, de medios de salud, quienes estamos ejecutando en este caso pues el control. El control de quienes deban movilizarse precisamente para diferentes aspectos. Las personas que vayan a la adquisición de víveres no pueden hacerlo en grupo, no pueden hacerlo en familia completa. Tiene que estar designado una persona para que haga la compra de estos alimentos y que inmediatamente pues retorne a su domicilio. Llegamos a tener conocimiento de que por el sector de Tufiño, específicamente en el río Carchi, habrían varios vehículos que estarían intentando pasar a la República de Colombia. varios vehículos con cierta carga que no habría sido declarada. Es por esta razón que nos activamos conjuntamente con fuerzas armadas, nos activamos en ese sector. Pudimos ubicar a estos cuatro vehículos y producto de eso se realizó la detención de cuatro ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, quienes estaban conduciendo estos vehículos. Fuerzas armadas aquí en la frontera cuenta con 400 hombres únicamente en la frontera, en los pasos no autorizados, sin contar todo el personal que tenemos desplegado en el sector de la minería ilegal y ahora también en coordinación con nuestra Policía Nacional en las principales ciudades. También en los pasos no autorizados estamos junto a nuestra Policía Nacional, a la aduana y con el respaldo desde luego de nuestras autoridades, de ustedes, estamos cumpliendo con la misión. Muy importante el trabajo coordinado con la nueva misión que nos ha impuesto el Gobierno Nacional. Sin embargo, con pena te debo manifestar de que existen personas que quieren continuar con sus actividades ilegales, lo que ya nos pasó en la noche en el sector del río Cachi, existen vehículos que quieren desbordar el control militar y policial, inclusive arriesgando la vida de nuestro personal. No lo vamos a permitir esto, la ilegalidad no tiene cabida en este momento y siempre también porque todo tiene que ser legal y ahora es cuando más necesitamos la colaboración de toda la población, pero estos casos de ilegalidad no lo vamos a permitir. Estamos tomando acciones para un mejor control y vuelvo a repetir, en coordinación con las principales instituciones del Estado, con nuestra Policía Nacional, nuestro señor Gobernador, que nos están dando todo el apoyo para poder abarcar todos estos pasos no autorizados. El Gobierno de Todos